Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales, estoy aquí por el canal, estoy aquí por goles, Sergio, con el objetivo de hacer un vídeo muy importante hablando de la próxima Copa América. Ayer fue día 29, ¿vale? Y ayer hice bastantes vídeos de esta próxima competición. Y hoy quiero hacer uno mostrando en exclusiva la próxima equipación de Brasil que ya se ha filtrado de forma real. Ya se ha filtrado la equipación que la selección brasileña va a utilizar durante la próxima Copa América. Y es una equipación que me ha hecho llevarme las manos a la cabeza. El caso es que yo en agosto fui la primera persona en todo el planeta en compartir información de esta equipación. En agosto a mi ordenador llegó esta referencia. Aquí aparecía información de esta equipación, aparecía la fecha de lanzamiento y también los colores. Lo que ponía Nike en esta imagen es que en esta equipación, en teoría, no iba a haber nada de color azul. Se filtró esto y se filtró que el amarillo obviamente iba a ser el principal y que luego, aparte de haber este tono de color amarillo, íbamos a apreciar un amarillo más claro y también un color verde, pero no habría nada de color azul. Esto lo filtré yo en agosto y luego ya en octubre fue cuando Mantor de Fútbol compartió esta imagen de esta próxima equipación. Esta imagen la compartió Mantor de Fútbol y nos enseñaba esta camiseta que Brasil, en teoría, iba a utilizar en la próxima Copa América. Pero claro, una cosa es lo que se filtra y luego otra cosa es la que al final se acaba presentando. Y el caso es que ahora se ha filtrado una imagen real de esta equipación. Esta imagen, quieras o no, para nada era real. Era conceptual y estaba hecha en base a info. Yo supongo que esta cuenta brasileña vio la imagen, vio la equipación con sus ojos y en base a lo que habían visto hicieron este boceto. Pero claro, finalmente la equipación no será como esta. Es cierto que hay cosas que sí que se van a mantener, pero lo que sucede ahora es que en internet me he encontrado y me he topado con esta fotografía real de la próxima de Brasil. Y así sí que es como Brasil va a jugar en la próxima Copa América. Así que bueno, vamos a comentarla porque esta equipación es rara de cojones. A mí, sinceramente, la equipación de primeras no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en ella, tío, han puesto el escudo en la zona central. Yo siempre soy partidario de poner el escudo en la zona izquierda y el logotipo en la zona derecha. Y si quieres poner por cualquier motivo el escudo en la zona central, lo haces. Si quieres hacerlo, hazlo, pero pon también el logotipo en la zona central. Porque en este caso han puesto el escudo en el centro y el logotipo lo han dejado donde siempre. Y por ello se queda un huecazo que flipas en la zona izquierda. Y es lo que no me gusta. O sea, si quieres poner el escudo aquí, ponlo. Pero pon también el logotipo en la zona central. Inglaterra hace algún tiempo hizo esto. Puso todo en el centro, pero todo. No solamente el escudo. El escudo y el logotipo. Y ahora Brasil ha puesto el escudo en el centro y el logotipo lo han dejado en su lugar habitual. Y por eso se deja un hueco en esta zona izquierda que a mí hace que la equipación no me encante. O sea, esto que se queda aquí en blanco no me gusta mucho. Y claro, esta equipación que ya sonó es histórica porque Brasil llevaba mucho tiempo sin tener el escudo en el centro. La última equipación de Brasil con el escudo en la zona central fue esta. Y de esta siempre han tenido el escudo aquí. Pero ahora han vuelto a ponerlo en el centro. Y por ello esta equipación de la próxima Copa América es histórica. Escudo en la zona central. Logotipo en verde en la zona central. Y ahora vamos a mencionar el cuello. Es que no puedo esperar hablar de este cuello porque la marca Nike durante el próximo año va a hacer muchísimas equipaciones con este cuello. Se ha filtrado la próxima de Inglaterra, que es esta. Se ha filtrado la próxima de Turquía, que es esta. Y tanto en esta como en esta y como en esta hay un cuello que es raro de cojones. Esto parece una hoja. Se parece que sobre un cuello han puesto otro cuello, tío. Y parece una hoja. Mirad qué cuello. A mí la verdad es que este cuello no me gusta. Y es lo más destacable de esta equipación. Porque Nike va a hacer esto muchas veces durante el próximo año. Por eso lo destaco. Porque es muy importante de cara al futuro. Un cuello que parece una hoja, tío. Es que es algo que a mí no me convence. El cuello parece una hoja. Y luego, al igual que en el cuello, hay mucho verde por aquí y por aquí. Verde y verde. Y luego aquí únicamente hay amarillo. Y digo únicamente porque aquí no hay únicamente amarillo. Han puesto amarillo oscuro. Y luego han puesto un gráfico en un amarillo clarito que ya vimos hace tiempo en este artículo. O sea, este artículo lo compartí hace poquito gracias a OfoVale. Y lo compartí diciendo que tenía un gráfico que a lo mejor en la equipación iba a estar muy presente. Y este gráfico de esta prenda ahora se plasma en esta equipación. Es el mismo gráfico. Esto ahora está presente en esta equipación. Esto también lo destaco. Y también, obviamente, destaco que esto que filtró OfoVale ahora se supone tiene importancia en esta equipación. O sea, Mato de Futuro compartió esta imagen. Y aquí las mangas estaban únicamente en verde. Pero claro, yo sabía que esta chaqueta iba a tener importancia en la próxima home de Brasil. O importancia en la próxima aguda de Brasil. Y ahora resulta que esta chaqueta tiene importancia en la primera equipación. Porque el gráfico de esta zona y también de esta zona, de esta manga y de esta, de la izquierda y de la derecha, lo han puesto en esta equipación. Mirad la equipación porque hay gráfico en amarillo clarito. Y luego hay un gráfico que tiene verde y azul. Finalmente, la equipación habrá azul. Y habrá azul porque han visto oportuno poner lo que antes se veía en esta chaqueta. Y chavales, esto es todo lo que conozco de la próxima de Brasil. Ya se ha filtrado al completo y ya se ha filtrado ahora con esta imagen que es real y con esta imagen que me hace, la verdad, acojonarme. Porque estoy acojonado sobre todo por este cuello. O sea, el cuello es lo más raro que la marca Nike ha hecho en mucho tiempo. La equipación es rara, tiene el escudo en la zona central, el logotipo en la zona derecha. Luego tiene un gráfico de amarillo clarito sobre el amarillo oscuro. Y luego tiene gráfico por aquí y por aquí. Hay gráfico por aquí, luego gráfico por aquí y un cuello que a mí no me gusta, tío. Opinad de la equipación, decidme qué os parece. Y bueno, hasta la próxima, me despido. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas. Opinad de esta filtración, opinad de esta equipación y decidme qué os parece el acabado de esta camiseta con la que Brasil va a jugar durante la próxima Copa América. Opinad, os leo y así que sí, os digo adiós. ¡Chao!